¡Van a dar una putiza! ¡Redo aquí! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Vamos al machete! ¡Aquí, aquí! Ché, ché, ponme arriba, ché, ché, ponme arriba, esto es rap el mercadillo en 3, 2, 1, ya Yo si quiero, lo mato al cabrón, está comiendo el vato, tiene un gusto por el chicharrón Sabemos que yo te causo fobia, lo escogí, quiero ir a ver a mi novia Pues váyase y no esté de hocicón, como todo tiempo me, no quiero descuidar mi alimentación Apenas llegué y me toca darle a este puto, no me dejaron forjar, no disfruto mis churros ¿Disfruto mis churros? Pues está muy bien, pásenme la mota, yo si disfruto un buen churro Y sabemos que tienes buen nivel, pero hoy me ganas, no le reciclo a este men Pinche vato puto, tu batalla, eso es lo sí que sí es un churro Ni siquiera gana, seguro tiene pie de atleta, le encanta quemar las patas Tengo pie de atleta y eso es la realidad, tengo pie de atleta en el free, tengo bastante velocidad Y no me ganas aquí mi carnal, yo soy un toro rojo a verga Eres un toro rojo a verga, puta madre, esa frase muchas cosas me recuerda Pero recuerda que el toro lo que lo distingue son los cuernos y los huevos que le cuelgan Un toro que le cuelga, lo dice el colega, pues eres un toro yo te mocho la oreja Y sabemos que yo lo mato en el torneo, la oreja como los toros en un poliseo Estás bien pendejo, haz de ser virgo, si yo soy Tauro, ¿cuál es tu pedo querido amigo? Al chile no me gustó esa rima, porque yo soy de otro signo, contra mí no la libras ¡Suscríbete al canal!